Agarramos una lancha que nos va a llevar a una isla que hay por aquí a ver cosas muy interesantes de este lago. Esto sirve para los pedos también. Sí, les desintoxica. Como pueden ver, el agua es transparente. El agua de aquí está transparente. El agua normalmente está fría. De la lancha para allá está helada. Pero aquí ya se me van calentando los pies. Hay una leyenda que hay una serpiente que cuida esa iglesia que está aquí inundada debajo del agua. Amigos, lo van a ver muchísimo mejor en el dron, pero no tienen idea el atardecer que nos hizo hoy en el lago de Coatepeque. Nosotros quisiéramos que esto se haga viral y se haga llegar a la primera dama para que miren la injusticia que están haciendo con nosotros. De hecho, pasamos todo el día aquí adentro del agua porque no nos quieren en este país. Buenos días, tardes o noches, tigres de bengala. Espero que estén súper bien. Amigos, resulta que aquí en El Salvador hay un lugar que en algún momento casi fue la octava maravilla del mundo. En el 2013 entró un concurso y quedó en segundo lugar. Entonces, estamos frente a casi la octava maravilla del mundo y no por nada casi gana el puesto. Efectivamente está hermoso el lago de Coatepeque. Vamos a estar explorando este maravilloso lago el día de hoy. Vamos a andar por las orillas. Hay una isla por ahí, un ferry. Sinceramente, esta primera vista que tenemos está impresionante. No me imagino cómo va a ser ya llegar al lago y ver qué podemos hacer, qué actividades nos ofrecen por aquí, qué gastronomía tienen. Así que vamos a arrancar con el tour por este lugar. Aquí estamos llegando ya a la orilla del lago de Coatepeque. Como pueden ver, hay un montón de comercio a las orillas del lago. Venden un montón de cosas relacionadas al agua, obviamente. Pero también hay restaurantes a la orilla y me encontré algo súper interesante. Y es que hay un restaurante, se podría decir, que es un ferry. Entonces, usted va comiendo mientras le va dando vuelta al lago. Entonces, vamos a arrancar con eso por aquí. Por cierto, hoy me acompaña una estrella de Hollywood que ustedes ya deberían conocer. Y si no, igual ya se las voy a presentar. Pero de entrada va estando lindísimo este lugar. Así como bien tranquilo, se siente bien seguro. Esto que ven por aquí son los restaurantes que les dije que están a la orilla del lago. Ahí está el lago y todas las montañas de frente. Entonces, está bien pretty. El sol ya no aguantó ni llegar. Máje, un chocobanano. Que se vea así, grosso, apoteoso. Mire qué rico. Y esto no es nada que ver con el video. Solo es un deseo que vos decidiste grabar mío. Eso no tenía nada que ver con el video, bichos. Pero igualmente es suficiente introducción para el Zoya que nos anda acompañando hoy. Y también anda Tatiana. Sí. Que viene aquí con nosotros. La encargada de producción. Ahí la tienen. Vamos a adentrar en el lago de Coatepeque. Estamos en el restaurante Las Palmeras. Aquí hay un ferry que te puede llevar a dar un vueltín al centro del lago. Eso estaba viendo allá. Vamos a ver si podemos alquilar una Yes Kit. Y asolear un poco. Adrenalina. Amigos, aquí ya estamos en uno de los restaurantes del lago Coatepeque. Y está bien bonito. Tiene toboganes y todo. Justamente cuando nosotros llegamos estaba yendo el primer ferry. Entonces tenemos que esperar. Pero está bien bonito este lugar. El lago tiene como un color azul. Ahí lo van a ver. Y en cierta fecha agarra un color turquesa. Todo el lago se pone color turquesa. Por algo que pasa con unas algas. No podría explicarles bien porque no entiendo a la perfección. Pero en ciertas temporadas hay unas algas que provocan algo. Que el agua se pone completamente turquesa. No es demasiado grande. Es como de 25 kilómetros cuadrados. El clima sí está más fresquito. Aquí ya estamos como a 700 metros sobre el nivel del mar. Y les voy a enseñar un poquito aquí del lugar en el que estamos. Para que vean qué interesante. Aquí como les dije hay mesitas como con palmeras y todo. Donde usted puede ir mientras anda por el lago. Tiene este tobogán que viene desde allá arriba. Para que usted se clave al agua. Y también tiene como una piscina interna. Una piscina del ferry. Que es esta piscina que se ve por aquí. Como pueden ver está como dentro de la embarcación. Me imagino que esto parquea allá en el lago. Y usted se baña por ahí. No sé qué tan seguro será bañarse en este lago. Ahora vamos a preguntar a ver si nos zambutimos ahí como sardinas. Y también yo estaba buscando como un lugar donde poder llegar a la pura orilla del lago. Pero resulta que no hay. Todo está como pueden ver construido. Toda la orilla del lago está llena de restaurantes. Entonces más bien venden un tour. Que es para llevarlo a usted a un tipo de playita en el lago. Para que se pueda bañar. Buenos negociantes los salvadoreños. Ahora sí ya estamos con todo listo para andar aquí en el ferry del lago. Nos dieron un chaleco para por si acaso. Me brinco esta baranda y me quiero tirar al agua. Y me estoy dando cuenta que aquí en el lago. Por allá eso que está ahí. No sé si en esta cámara lo van a apreciar. Es una isla. Ahora voy a preguntar si hay alguna manera de llegar. Porque esa isla en algún momento fue un lugar muy importante para los mayas. Para los indígenas que habían por aquí. Entonces tienen que haber cosas interesantes. Vamos a ver si se puede llegar por ahora. Pedimos algo. No sé si va a llegar antes de que el ferry se vaya. Porque ya hace hambrita. Y se nos unió un amigo más. Como estamos chuladas muñecos y muñecas. Transformen y no transformen. Así que miren. Tenemos un pescado embarazado a las 14 leñas. Hecho aquí en el lago. En el lago. Sí. Es que de eso vivimos. Mi abuela decía. Que es lento para comer. Es lento para todo muñeco. Bueno. Este es el que tenemos nosotros por aquí. Un pescado encebollado. Aprovecho a todos. Yo sé que están pidiendo la bendición. Para estos alimentos. Que caigan bien en sus organismos. Que puedan multiplicarlos. Unción. Reba. Se va a ir mintiendo el fuego hermano. Dele. Va a consumiros. Vamos a entrarle a ver qué. Ya estamos literalmente comiendo. En un restaurante flotante en el lago. Y me estaba diciendo el soya. Que probara el pescado frito. Porque siempre el pescado sabe diferente en todo lado. Yo no le creía. Me lo pedí nada más para complacerlo. Y si tiene completamente la razón. Pedí un pescado encebollado. Que nunca lo había pedido encebollado. Y esto no sabe a pescado. Ni siquiera sabe a marisco. No tiene ese olor a pescado. Que hay comúnmente. No sabe como a la pepesca. Es como estar comiendo un pedazo de carne de res. Literalmente. No sabe. Al menos a mí no me sabe para nada pescado. Ya nos bajamos el pescado vaca. El pescado terror. Que tengo que decir que estaba buenísimo. Nunca en mi vida había probado un pescado así. Y andamos dándole vuelta al lago. Pero este tour es como bastante tranquilo. Es para lo que es. Es para venir a comer aquí. Pasarla bien. Ponen música para que se arme el ambiente. Pero es un tour tranquilo. Entonces vamos a ir a la orilla. A ver qué tours nos encontramos. Para ver si podemos ir a la isla que les comenté. O si podemos hacer algo bien extremo. Aquí en el lago de Coatepeque. ¡Sala, divirtiendo el fuego hermano! ¡Dene! ¡Bichos! Ahora sí viene la acción. Agarramos una lancha. Que nos va a llevar a una isla. Que hay por aquí. A ver cosas muy interesantes de este lago. Pero como pueden ver. Tuve que sentarme a la izquierda. Y soy a la derecha para nivelar. Estamos atravesando el lago. La isla para la que vamos se llama la isla Teopan. A lo que entiendo es un lugar que tiene aguas termales. Porque este lago es un lago volcánico. Entonces aquí hay agua caliente de venas volcánicas. Además me estuvieron explicando que el lago Coatepeque significa. Cerro de las Culebras. ¿Quién sabe por qué le pusieron así? Si ustedes saben déjenlo en los comentarios. No sé si será que está infestado esto por aquí. Y también me contaron un dato que no me tiene muy tranquilo. Me estaba contando el soya. Que aquí la gente que se ha muerto en el lago. No aparece. Que la gente que muere por aquí. Se hunde seguro. Y este lago tiene como 115 metros de profundidad. Entonces las personas que se mueren aquí seguro caen al fondo. ¿Quién sabe qué será la historia? Se los chupa el volcán. Dice aquí que se los chupa el volcán. Y no los encuentran. Esperemos que no nosotamos. Primero, primeramente Pedro que no. Eso Tilín. Eso Tilín. Salieron las pears. Salieron las pears de agua. ¡Qué sanidad! Esta que está por aquí es la isla Teopan. Pero vean qué curioso. Nos está diciendo el muchacho que nos lleva aquí en la lancha. Que no nos podemos bajar ahí porque es privada. Es una isla dentro del lago Coatepeque. Que ya la compraron toda. Ya no podemos ir ahí nada más. Normalmente yo lo puedo decir. La compraron expresidente de El Salvador. Entre ellos está Alfredo Cristian y Calderón Sol. Que él fue el sucesor. Lógicamente ellos fueron vendiendo. ¿Verdad? Ajá. Entonces si te fijas. Han puesto muchas piedras alrededor. Para que la gente. Digamos los turistas. No se puedan bañar en ninguna parte del... Ah, todo eso es artificial entonces. Sí, esas piedras no son de ahí. Ya. Ahí hubiera tierra si es el caso. Ajá. Miren. Puta, si está caliente Cerote. Eso fue un pedo. Esto sirve para los pedos también. Sí. Sí, le desintoxica. ¿Qué? Cerote. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Los turistas se vienen a echar un vasito así? ¿Sí o no? ¿Se lo toman? Sí. ¿Se lo toman? ¿Se lo toman? Démele un litro. Démele un litro a su yaciti. Para los pedos, por favor, denme dos litros y un litro para llevar. Y les tenemos cervecitas por si gustan una cervecita. Un traguito preparado también. Cervecitas también. Ahí me dice, hay cocteles, amor. Hay cocteles, amor. Amigos, ahora sí, aquí paramos a la orilla del agua. Es un lugar bien local y está hirviendo. Les voy a enseñar la termal, el agua caliente que sale por aquí. Y aquí hay también unos locales que venden la cervecita salvadoreña, cocteles de camarón. Si no me equivoco, hay comida por aquí. Entonces, vamos a bañarnos un rato. Como pueden ver, el agua es transparente. El agua de aquí está transparente. El agua normalmente está fría. De la lancha para allá está helada. Pero aquí ya se me van calentando los pies. Y aquí está la termal. De hecho, que no me puedo arrimar por el agua porque me quemo. Por aquí sale el agua caliente. Está hirviendo. Vamos a hacer la prueba de Santiago. Hijo de pucha. Sí está calientísima. Por ahí sale y calienta toda esta orillita que está por aquí. Que aquí es donde nos vamos a echar un chapuzón. Como les dije, aquí a la orilla hay ventas. De hecho, que ya tenemos la salvadoreña aquí para apoyar. Y les voy a enseñar lo que venden por aquí. ¿Qué es lo que tienen? Aquí para la gente que venga a disfrutar de la termal. Sí, les tenemos los deliciosos cocteles. Ajá, ¿eso qué trae? Les tenemos de camarón. En sábado y domingo les surtimos lo que es concha. ¿Concha? Sí, mixto y ceviche. Ya, esto de ahí. Y las minutas también. ¿Todo esto lo hacen ustedes? Sí, nosotros sobrevivimos de esto, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos que esto se haga viral y se haga llegar a la primera dama. Para que miren la injusticia que están haciendo con nosotros. De hecho, pasamos todo el día aquí adentro del agua. Porque no los quieren en ese postecito. Ah, ¿no los dejan estar ahí? No, no los dejan estar ahí. Entonces, yo creo que el agua es nacional, ¿verdad? Me está contando Lisa que es la que vende todas estas cosas aquí a la gente que viene a disfrutar de las termales. Que hay un proyecto que lo que quiere hacer es hacer esta orilla igual que aquella orilla que está allá. Entonces, eso taparía la termal y ya la gente no puede venir así como nosotros. Realmente sí dio una lástima porque está bonito, está bien local. Está diferente a lo turístico que nos encontramos al otro lado. Y además, por personas como Lisa, podemos tomarnos la cervecita aquí cuando llegamos a bañarnos. Venden la minuta salvadoreña, ¿eso qué es? En Estados Unidos le llaman el raspado. Ah, es como un granizado. Ah, ese no lo hemos probado, tenemos que probarlo. Es muy bueno, es de fruta, pues los visitamos aquí. Mientras aquí no cierran, pues aquí los esperamos. Vendemos muy buen producto y los turistas nos visitan mucho. Bueno, así que ya saben, ojalá que no, Dios quiera que no. Si no han cerrado este lugar, de aquí a que vengan, lugar obligado para que vengan a estar calienticos, para que se compren algo y la pasen bien aquí. Buscan a Lisa, aquí está calientito. Está calientito, por eso es que... Con razón, está la mara aquí metida. Sí, la internacional y la nacional, hijo. ¿Tenés algo así en Costa Rica vos? Sí, el famoso Choyín, cuando se vayan a dar la vuelta por allá. El Choyín en Costa Rica. El Choyín. Yo no se baño en cerveza, miren. Así es el baño aquí. Así nos bañamos en El Salvador, señores. ¡Qué sanidad! Qué bueno, es como estar en el Choyín, pero en un lago. De vez en cuando me llegan unas ráfagas que me queman aquí. Está hirviendo esta termal. Amigos, de hecho es una lástima porque yo antes de venir al lago Coatepeque, estuve leyendo bastante, quería ir a esa isla que está por ahí, porque aquí, obviamente, todo esto antes estaba habitado por indígenas y para ellos era sumamente importante este lugar. Era como el lugar sagrado. Leí que ahí se encuentran grabados de los mayas y todo, pero como les conté antes, la isla es privada, entonces no vamos a poder ir. Pero está súper interesante. Estaría súper tuanis poder ir ahí a grabar todo eso. Aquí vamos de vuelta ya. Nos está contando el guía que llevamos, que justamente aquí en donde estamos, estamos prácticamente en medio del lago Coatepeque y nos están contando que aquí hay una iglesia abajo, que había un pueblo y esto fue llenado naturalmente. Las personas de aquel momento cuentan que esto era un castigo para el pueblo que vivía aquí, porque era un pueblo que practicaba mucha brujería, y cosas oscuras, entonces tomaron que todo esto se inundara como un castigo de parte de Dios. De hecho, aquí llevamos al Josué y Josué se ha metido a bucear a este lago. ¿Usted se ha visto la iglesia? Cuando tenía 18 años, Iván. ¿Usted se ha visto la iglesia? Yo sí la vi. Entonces, si es verdad, isla. Lo que pasa es que, mira, hay una cosa que es natural, se llama Tita Novor, una serpiente súper enorme. Entonces, a la parte de la iglesia hay un gran agujero. Le dicen que ahí adentro está una culebra de ese tipo que es la que protege ahí. Por eso, y que anteriormente la han captado, la han visto, yo nunca le he visto. En el lugar donde yo vivo, la ciudad donde yo vivo, que es Santa Ana, hay un lugar que cuando aquí está turquesa, una semana después también allá tiene conexión. ¿Con este lago? Con el lago de Cuatepeque. Ah, ok. Entonces, hay una leyenda que hay una serpiente que cuida esa iglesia que está aquí inundada debajo del agua. Pucha, está bien interesante. Heavy, heavy. Está bien heavy esa historia. Que por cierto, el Josué también tiene un canal me está contando aquí de lugares del Salvador porque le quieren ir a echar. Es correcto, señores, para toda esta comunidad de Costa Rica y todos los que nos ven en diferentes lugares. Mi canal se llama Camila y Josué Delgado. Aventuras, diversión, diferentes lugares del Salvador y locuras también. Así que, ¡pás o laja! ¡Bonitos! Amigos, lo van a ver muy bien. Muchísimo mejor en el dron pero no tienen idea el atardecer que nos hizo hoy en el lago de Cuatepeque. Vean esta maravilla, por Dios. ¡Qué hermoso que está el Salvador, de verdad! Y todavía nos faltan un montón de lugares increíbles. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. Increíble el lago de Cuatepeque. Si así está hermoso, no me imagino cuando se pone completamente turquesa. De hecho, ahí me estuvieron contando que ya está como haciendo la transición. Entonces, fallamos en el cálculo pero ¿qué se le va a hacer? Estaba hermoso. Buenísimas las aguas termales. Buenísima la compañía. Muchísimas gracias nuevamente a Don Zoya por acompañarnos en este tourzote. Un gusto acompañarlos. Espero no sea la última vez que salimos ahí a vacilar. Bendiciones para vos y a tu familia ahí en Costa Rica. A toda la mara costarricense. Y gracias a Josué Delgado. Ahí estamos siempre para apoyarlos y definitivamente que Dios me los bendiga y pasela bonito. Así que espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Chau.